Hay 7 comidas que te ayudarán a ganar músculo. Querido estilócrata, muchas personas nos hemos dado cuenta de la importancia de nuestra alimentación en nuestra salud y por tanto miramos con más mimo todo aquello que comemos. Hemos sabido que es vital para prevenir enfermedades, conseguir el peso ideal o ayudarnos a aliviar los síntomas de algunas molestias. La alimentación también juega un papel fundamental cuando hacemos ejercicio buscando el cuerpo idínico en el que los músculos destacan por su volumen. En este caso es la masa muscular la que dictamina cuánto puede crecer el músculo. Aquí te traemos una selección de alimentos que nos van a ayudar a que ésta crezca lo máximo. Primero, huevos. Este alimento es considerado uno de los más completos que existen. Destaca por su gran cantidad de nutrientes, su biodisponibilidad en relación con los nutrientes presentes en otros alimentos y el equilibrio de los aminoácidos en su proteína. Segundo, carnes blancas. Uno de los alimentos más conocidos y repetidos en los corrillos del gimnasio. El pollo, el pavo o el conejo ayudan a ganar músculo, evitando las grasas saturadas de las carnes rojas como la ternera o el cordero. Por ejemplo, por cada 100 gramos de pechuga de pollo se obtienen 30 gramos de proteína. Tercero, espinacas. Es una verdura que nos aporta una fuente notable de glutamina, un aminoácido importante para el desarrollo de la masa muscular magra. Además, también nos ayuda a aumentar la resistencia y el tono muscular. Cuarto, el atún. Es uno de los alimentos constituidos casi exclusivamente por proteínas. Se metaboliza con facilidad y es un aliado perfecto para aumentar la masa muscular. El atún posee más contenido en proteínas de alto valor biológico, porque contiene 24 gramos por 100 gramos. Cinco, carne roja. La carne es uno de los alimentos que más proteínas aportan. Podemos destacar la carne de caballo, de buey, de ternera y por último la de cerdo. Como apuntamos anteriormente, habrá que tener cuidado con las grasas saturadas de la ternera o el cordero. Sexto, el plátano. Al igual que el pollo, en su categoría que es la de frutas, es la reina de los gimnasios. Se trata de un alimento rico en hidratos de carbono que son imprescindibles cuando se realiza algún tipo de entrenamiento muscular y contiene tres nutrientes fundamentales para tus músculos. El magnesio, el potasio y el calcio. Séptimo, lácteos bajos en grasa. En este caso, se trata de proteínas de origen animal que podemos encontrar en la leche y sus derivados que son los yogures y los quesos. Lo importante es que escojas sus versiones desmatadas o bajas en grasa. Amigos tilócrata, ¿y los qué opinas tú de esta información? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal y hasta la próxima. Amigos, para que cuiden su figura en estos días, les presentamos un té quemagrasa con nuestra coach nutricional, Karen. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un té caliente que les va a encantar, que es un té quemagrasa. Nos gusta a todos porque es buenísimo para la digestión, buenísimo para bajar de peso, pero de manera natural. Es buenísimo para acelerar el metabolismo y también nos abre el apetito. Este sí definitivo, yo lo tomaría por la mañana o antes de la hora de la comida porque es a base de té verde. El té verde, pues como todos sabemos, tiene cafeína. Ese es otro beneficio de este té que nos va a mantener activos todo el día. Les voy a platicar un poquito qué es lo que lleva y un poco de cada uno de los ingredientes. Va a llevar té verde infusionado. Yo usé un cuartito de taza y infusioné una bolsita de té verde orgánico de preferencia. El segundo ingrediente es un cuarto de leche de almendras, igual caliente, pero acuérdense de que no tenemos que calentarla hasta que hierva porque matamos todos los nutrientes. Entonces, esto le va a dar un poco de cremosidad y esa sensación de que entre leche y té. Un elemento básico y que la verdad es buenísimo también para levantar el sistema inmunológico es la toronja. Entonces, va a ser de media taza a un cuarto de taza de té de toronja. Y para darle un twist, le vamos a dar un poquito de jugo de limón. Puede ser medio limón, un limón completo, todo depende de ti, de cómo te guste. Te propongo que lo pruebes empezando con un poquito unas gotitas y ya vayas viendo si te gusta un poquito más ácido, le agregas un poco más. Y nos falta el elemento sorpresa. Las gotas Fat Belly de Casa Sibelia. Para quemar más grasa, con lo cual conquistarás a quien quieras. Solo en Casa Sibelia. Bueno, eso es todo. Yo no lo endulzaría, pero si ustedes lo quieren endulzar, le pueden agregar un poquito de miel de abeja, una cucharadita, media cucharadita, todo es al gusto. Al final, el que se lo tome es el que lo tiene que disfrutar. Bueno, pues aquí está nuestro Tequema Grasa. Se lo pueden tomar antes de cada comida porque nos va a ayudar a metabolizar las grasas de una mejor manera. A digerir los alimentos, nos va a dar energía y al mismo tiempo nos va a nutrir, nos va a aumentar el sistema inmunológico. Nos vemos el siguiente miércoles. Que estén muy bien.